Acudir a las instancias y agotar los recursos que cada institución tiene, cada organismo tiene, creo que es válido. Y dentro de la legalidad yo es lo que reconozco, es lo que de alguna manera también respeto y yo siento que es la parte rescatable. Que independientemente de la inconformidad en la definición hay respeto, hay acato y por supuesto tienen su derecho de acudir a las instancias que ellos consideren necesarias. Lo mismo, esperamos que se lleve a cabo, que se lleve a su conclusión, que se va a las instancias que tenga que irse. Y por supuesto siento que es el más consciente de que podemos acatar cualquier situación que venga de las definiciones en las instancias que corresponde.